Música Continuamos en Gerencia para Todos, hoy hablando del tema de tanques de pensamiento económico, específicamente el caso de CEDICE, una organización venezolana que se encarga de divulgar los valores de la economía. Estamos con su directora, la doctora Rocío Guijarro. Y quedamos en el tema de la responsabilidad de las empresas, de hecho, pues CEDICE publica. La empresa y su responsabilidad social, ensayos de Enrique García, hay de Cisneros de Sala, y está también un ensayo tuyo, Rocío Guijarro. Sí, como te comentaba antes, nosotros tenemos dentro de nuestras áreas de programas el Centro de Ética y Ciudadanía Corporativa, ¿no? Y desde allí, pues tratamos también de generar conocimiento en lo que tiene que ver con la función social de la empresa y la ética y la transparencia en el funcionamiento de la empresa, ¿no? Por cierto, en ese tema nos ayuda mucho el profesor Emeterio Gómez, que además escribió un libro sobre la responsabilidad moral de la empresa y, bueno, quien es uno de los que más ha puesto en la agenda pública todo lo que es el tema del capitalismo solidario, el capitalismo humano, ¿no? Entonces, dentro de ese ámbito, y por cierto, te quería comentar que en este momento, en esta semana hemos tenido la presencia de una profesora experta en el tema responsabilidad social empresarial y hemos dado algunos talleres en universidades, en Valencia, con organizaciones empresariales y hoy está dando una charla en Conce Comercio, pues, que es uno de los sectores que tienen que entender bien cómo funciona la empresa, cuál es su función social, porque es el que está más directamente con el consumidor, ¿no? En contacto con el consumidor. Entonces, el sector comercio es uno de los que más trabaja este tema también de la responsabilidad social empresarial. A mí me gusta hablar de, como decía Lorenzo Mendoza, de compromiso social, pero lo fundamental es la función social de la empresa. La primera responsabilidad social que tiene una empresa es existir como empresa, porque si no hubiera empresa, no podríamos estar hablando de responsabilidad social, ¿no? Y ya de por sí, la empresa cumple una función importante para la sociedad. Primero, eso que estamos hablando de que el accionista, el capitalista, pone un capital y arriesga para que esa empresa funcione. Llámese la empresa que sea del sector que sea, alimentos, industria, etcétera, ¿no? Y ya eso de por sí tiene una responsabilidad con la sociedad, ¿no? Aparte de eso, pues, siempre trata de que sus trabajadores estén satisfechos con buenos beneficios, de que sus accionistas también perciban el beneficio de que la empresa es eficiente, bien gerenciada, bien manejada, está produciendo para poder seguir arriesgando. Entonces, todo este tipo de cosas que la empresa, como esa partícula ahí dentro de un conglomerado de la sociedad, funciona todo eso es un comportamiento responsable. Porque no hay libertad sin responsabilidad. Porque todo aquello que tú haces libremente tiene un costo y tiene un beneficio. Entonces, tienes que hacerlo con mucha responsabilidad. Entonces, para mí, la función principal de la empresa y la responsabilidad social más importante es existir. Aparte de ello, la empresa siempre está haciendo cosas en beneficio de la sociedad, trabajando en función de las comunidades que están alrededor de ella. Satisfacer necesidades. De los ciudadanos y de la sociedad, pues, entonces, empresas, como conoces, porque estás en el ámbito de la gerencia, en las comunidades que están aledañas a la empresa, siempre están trabajando con la empresa para que esa comunidad mejore. Además, las empresas y los empresarios apoyan también muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de desarrollo comunitario, etc. Están todas trabajando. Yo creo que el empresario venezolano es una persona muy responsable. La empresa venezolana tiene un comportamiento muy responsable y muy ético. De hecho, actualmente las empresas mundialmente y en Venezuela compiten en ese tema también. Es decir, tratan de ser los más competitivos en el tema de responsabilidad social, en el aporte que hacen a las comunidades y realmente nos parece que es una competencia sana que al final beneficia a los consumidores y ciudadanos. Así es. ¿Y qué queremos los consumidores de esa empresa? Bueno, que si yo voy a comprar algo, que sea algo, ese producto, esa botellita de agua, oye, no se rompa cuando yo la esté tomando, que el agua sea de calidad, que te cumpla con todos los requisitos. Eso es lo que yo considero también que debe ser una responsabilidad de la empresa. Ahora bien, ¿qué logros puede exhibir, se dice, a lo largo de su trayectoria histórica, que consideren de importancia vital para nuestro país? ¿Qué logros ha permitido que, se dice, siga presente y siga vigente? Sí, yo creo que uno de los logros es que la gente nos reconoce como una organización que dentro del plano doctrinario ha logrado un impacto en sectores de la sociedad civil. Yo creo que en el ámbito estudiantil, en el ámbito también empresarial, en el ámbito de pequeñas y medianas empresas. Yo creo que ya hay una masa crítica que comparte, que es a partir del libre mercado, de la libertad económica, como los países crecen y se desarrollan. Y yo creo que eso es un impacto para nosotros. También nos satisface mucho que a nivel internacional también se dice, es reconocido como un centro de estudio que ha influido en muchos sectores. Sí, está dentro del ranking de tanques de pensamiento mundial. Sí, hay un ranking que hace la Universidad de Pensilvania, y estamos como el número dos en América Latina, de esta línea de pensamiento, no muy de libre mercado. Porque este ranking estudia todo tipo de centros de pensamiento. No sabes que hay centros de estudios y de pensamiento en universidades, en los ámbitos académicos, en la... Todo lo que genere conocimiento, pues, entra dentro de esto que se llama tanque de pensamiento. Es posible también que las personas interesadas que nos están viendo, estudiantes, gerentes, emprendedores, se acerquen a CEDICE para compartir información, para buscar información, para aliarse a las actividades que realiza CEDICE. Exactamente, porque si algo que tenemos en CEDICE es que somos abiertos y plurales. Así que pueden venir a nuestra sede, que está en el edificio de la Cámara de Comercio de Caracas, y la biblioteca es abierta a todo público. La librería además tiene descuentos especiales para estudiantes, para profesores, para gente interesada en los temas. Y quería comentarte también algo dentro de esta cosa de la gerencia y la competitividad, que yo me he enfocado mucho en el manejo de este tipo de organizaciones, y de cómo una buena gerencia pueda ser más efectiva y más eficiente lo que tú haces en este ámbito. Y en ese sentido somos muy competitivos y tratamos de que toda la social media, las redes sociales sean una herramienta fundamental en nuestra labor. Fíjate que estamos de número uno de los Twitter más seguidos de institutos como nosotros en América Latina. En el Facebook también tenemos muchos seguidores. Nuestra página web es muy visitada, todo lo que hacemos lo transmitimos vía streaming, en vivo, o sea, hacemos webinario. Estamos en el ámbito de lo que es además lo que le llega a los jóvenes, porque esas son las tendencias de la gerencia últimamente. Incorporar todo este tipo de mecanismos, las redes, los aliados, tanto nacionales como internacionales, porque estas herramientas son las que te acercan a los individuos y a los países. Así que para nosotros es fundamental estar al día con todo eso. Entonces, bueno, toda la gente que quiera participar, nuestro Twitter es arroba sedice, la página web es sedice.org.be y bueno, nuestras oficinas están aquí en la Cámara de Comercio de Caracas, en la avenida T2 de los CAU. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rocío Guijarro, por esta información que vamos a compartir con nuestros televidentes. Herencia para Todos está a la orden de, se dice, para transmitir este tipo de pensamiento, donde ratificamos precisamente que la gerencia es para todos. Así es, la gerencia es para todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No, encantada. Muchas gracias a ti. Y ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. La gerencia es para todos. La gerencia es para todos.